Con la información, muchas son las personas que buscan alternativas para subsistir durante esta emergencia sanitaria. Y mi compañera Geatzi Valdés tiene un reporte importante para usted. Geatzi, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lalo? Buenas tardes. También te saludo con mucho gusto. Pues nosotros nos encontramos en la esquina de Xochicalco, Llobrero Mundial. Esto es en la colonia Piedad Narvarte, en donde, pues como bien lo indicas, aquí hay un par de mujeres que se dedican a la elaboración de artesanías con palma. Quienes se han instalado en medio de esta pandemia para intercambiar sus productos por despensa, por pañales, por productos de canasta básica. Señalan que en medio de esta contingencia es la forma que han encontrado para poder conseguir estos alimentos y estos productos esenciales. Antes, otras mujeres solían colocar su puesto en la zona de Coyoacán. Sin embargo, ya que no tienen ahorita permitida la venta, pues es que están realizando este trueque. Antes del tiempo que hemos permanecido aquí, ya pudimos observar como algunos vecinos de la zona, pues quienes buscan la forma de colaborar con su comunidad, sí les han traído productos básicos y pues a cambio les entregan alguna de estas artesanías. Estas mujeres de nombre Celia y Susana son originarias de Oaxaca y Guerrero y radican aquí en la zona del Ajusco. Y bueno, pues ellas señalan que ya a partir de esta fecha y debido a la alta contingencia, solamente se van a colocar viernes, sábado y domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, pues regresando a nuestros orígenes, realizando trueque para poder así pasar esta contingencia, Lalo. ¿Y qué es lo que piden para el trueque? ¿Podemos acercar la toma? Sí, lo que están solicitando son alimentos, azúcar, pañales, cepillos dentales, pasta de dientes. Básicamente también lo que nos dijeron es que son productos de canasta básica y pañales. Muy bien, gracias Jatsi. Seguimos pendientes, Lalo. Muy buenas tardes, pues ahí está. Lalo.